He ahí el bello árbol de la vida, que es el centro del parque Animal Kingdom. Como la referencia, ¿no? Sí. De aquí, pum, te vas para allá, te vas para la izquierda. Todo está alrededor. Muy bien. Mira, puedo ver a Kevin. Oye, pero es un día caliente. Sí, bastante caliente. Estamos en mayo de 2022 y la temperatura es 32 Celsius a las 3 de la tarde. Wow. Con 41% de humedad. Está caliente. Caliente, ya empezó el calor. Kevin. Se va a comer el letrero. No te comas el letrero, Kevin. Ah, se iba a comer los pescaditos. Kevin. Oh, she's very tall, she's very loud. We don't really know if she has an indoor voice yet, just because we're always outside. Uh, be careful. Here's the thing. In her defense, she hasn't been anything taller than her just yet. Don't tell her that giraffe's her face. Don't tell her that giraffe's her face. ¡Qué padre! ¡Ay, huevos y salitas! Kevin. Va con los exploradores. ¡Adiós, Kevin! ¡Adiós, exploradores! Esa es la única manera en la que van a poder ver a Kevin. Bueno, no, de hecho no, porque se para de ese lado. Bueno, sí, pero pasea por todos los senderos. O sea, entonces hay dos maneras de verlo. Paseando por los caminos de Animal Kingdom y también en un lugar que les vamos a mostrar ahorita. Que de hecho está de camino hacia el Expedition Everest. Por cierto, ofensivos, aquí justo a un lado de la entrada de la atracción de... Es difícil ser un bicho, o es muy difícil ser un bicho, o la atracción de bichos, la película. Aquí era donde podías ver a Doug y a Russell para tomarte la fotografía de Up, pero por ahora todavía no están aquí. Y vos, tú está enfrente del Flame Tree Barbecue aquí en Discovery Island. Y nos encontramos el grupo musical ambientando a toda la gente aquí en Animal Kingdom. ¡Por favor! En nuestra última visita a Animal Kingdom, aquí era donde había un letrero que decía que podías ver a Kevin. Ya, ajá, también a la festiva. Y está aquí, después de pasar ese fredentive barbecue, justo a la entrada de Dinaland USA. Los de Discovery Island drummers vienen por aquí, le dan la vuelta a todo el parque en el laguito que hay en Animal Kingdom. Y es parte del entretenimiento. Todos en casa, moviendo las caderas. Dale un like, dale un like a este video. Dale, dale, dale like. La festiva lo baila, así. Ya se acabó. No quieren verte bailar. Si ustedes quieren llegar rápido al Expedition Everest, acabamos de cruzar el puente que nos lleva hacia Discovery Island. No se vayan a meter a Dinaland o Donald's Dino Bash. No se vayan por allá. Váyanse de la izquierda en esta parte, hacia donde está la entrada a Disney Kite Tales. Aquí está la entrada a Disney Kite Tales. Un show muy bonito. Ya lo tenemos en un video. Si quieren ir a verlo, se llama el video donde celebramos. Mostramos lo que hacen en el 50 aniversario. Claro, te lo voy a dejar en la descripción para que vean el show. Muy bonito. Supuestamente le hicieron cambios últimamente, pero después regresamos a ver los cambios. No nos han dado una fecha exacta, pero el show de Buscando a Nemo, que se encuentra detrás de mí, justo aquí a un lado del escenario para ver el Disney Kite Tales, el show de las cometas. Sabemos que regresa, sabemos que regresa pronto y les vamos a estar anunciando por Instagram. Síganos en arroba de Festive Couple para que se enteren apenas regrese el show. Expedition Everest tiene una espera de 25 minutos. Pues si ya estás emocionada. Yeah. Recuerdo que la última vez que nos subimos había un montón de billetes y monedas aquí. Ya las quitaron, ya hicieron su guardadito. Las agarraron para pintar. Para la alcancía. Para la pintura. Para que alcanzaran. Mientras estamos en la fila, yo quería mostrarles que busquen en el mapa qué personajes hay en Animal Kingdom. Y miren, solo me aparece uno. ¿Quién es? Kevin. Oh my. Y ya, find on the map. Ahí, donde lo vimos, cerca de donde lo vimos, dando vueltas. No hay más personajes. Yo creo que todos los personajes siguen dando vueltas en las flotillas alrededor del lago, ¿no? Así que habrá que estar pendientes de cuándo regresan los personajes a Animal Kingdom. Pero sabes que me gustaría mostrarles dónde pueden ver a Minnie y a Mickey. Exacto. Cuando regresen, así cuando los personajes vuelvan, ustedes ya saben dónde los van a encontrar. Por lo que puedo ver en esta parte, se ve más limpio, ¿no? Como que le hicieron una limpieza al lugar. Miren, aquí tenemos una exhibición de cómo acampar. Claro que el concepto es que también se vea real y un poquito sucio. Claro. Pero no está tan sucio como antes. Exhibición de fotografías con animales. Máscaras de animales. Aquí tenemos huellas y popó de diferentes animales. De este lado hay una huella de el Yeti, supuestamente. Ya estamos cerca y ya vamos a subir. Ya estamos de este lado. Solo nos falta hacer esta fila para acá. Vamos a pedir si nos dejan hacer front row. O la fila de adelante. Vamos a preguntar. ¡Yay! Si nos dejaron hacer front row. Bueno, aquí les va el tip. Si ustedes están en esta atracción y quieren hacer la fila de adelante, cuando pasen hasta este punto, díganle a la cast member. Y les va a mandar a esta fila secundaria y ya cuando les toquen les va a decir, váyanse a la fila de hasta adelante. Hay que quitarse las gorras, las orejas y todo porque aquí pueden volar. Estamos en una... Aquí de seguro vuelan. Pero los lentes, normalmente siempre te subes con lentes, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Yo siempre me he subido con mis lentes a las montañas. Entonces no les pasa nada. Solo vean que estén bien puestos, asegurados. O se pueden comprar un cordoncito para que se los cuelgan. O algo así. Algo así. Las mochilas van a ir adelante de ustedes en el piso, entre sus piernas. No se preocupen que no se salen. Si se quieren sentir más seguros, lo que yo hago a veces es meter una de las... de las tiras en la pierna, nada más por seguridad. Pero mientras vayan en el piso no hay problema. ¡Yay! Expedition Everest. Vamos a ver qué tan bueno ya quedó. Oh, ese fue un golpecito más suave que antes. Suave de lo normal. ¡Yay! 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 Ahora sí, para arriba. ¡Oh, oh! Sentí que subimos más rápido. ¿Sí, verdad? Sí. Subimos más rápido. Quedieron más fuerza. ¡Uuuh! ¡Let's go! ¡Yay! ¡Uuuh! 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 ¿Y ahora qué qué pasa? ¡Aquí se ve Space and Earth! ¡La torre del terror! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Y ahora vamos! ¡La hora de la verdad! ¡Vámonos para atrás! ¡Garrame a la cámara! ¡Uuuuh! ¡Yay! ¡Oh, Dios! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuh! 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 ¿Lista? ¿Lista! ¡Mara abajo! ¡Vámonos! ¡Uuuuh! ¡Aquí vamos! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Festibos! 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 ¡Qué experiencia! ¡Festibos! 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 ¿En una ocasión la hicimos… ¿8 veces? ¡7, 8 veces! ¡8 veces, girl! Pero ya no tenemos esa edad para hacerla 8 veces al mismo tiempo. Oye, pero sí se sintió más suave, más fluida. Más fluida, sí. Antes era un poquito más tosca. Bueno, después de bajar de la atracción, pueden pasar a escanear sus Magic Pans y sus tarjetas aquí para recoger sus fotos que les toman en la atracción, siempre y cuando compren el Memory Maker. La Magic Pans y la tarjeta funcionan igual, nada más tienen que pegarla. Y ya tienen la foto en la cuenta de My Disney Experience y todo está preparado con tiempo. Adelante se va a sentir menos que atrás. Si es que si a ustedes les da miedo sentir esas cosas aquí, váyanse a la fila de adelante y no van a sentir nada. Más atrás o la última fila, van a sentir todo. Se siente muy fuerte. El espagueti va a salir ahí volando. Festivos, la atracción Expedition Everest es una de las 5 mejores atracciones que pueden encontrar en Animal Kingdom. Si ustedes quieren saber cuáles son las que consideramos las mejores, les vamos a dejar un video en la descripción para que vayan a checarlo. Ahora, estamos ya a la salida de Asia yendo hacia el Discovery Island porque vamos a mostrarles en donde ver a Mickey y a Minnie cuando regrese. Acabamos de cruzar el puente, ya entramos al Discovery Island. Discovery Island que es donde está el árbol de la vida. Exacto. El centro del parque. De hecho ahí está, allá atracito. Y justo aquí, Adventurers Outpost. Meet Mickey and Minnie. Aquí es donde los pueden encontrar cuando ya regresen. Pero como dijo la festiva, síganos en Instagram para les va a dar toda la información. Para enterarse cuando regrese. Cuando suceda. Regresamos a donde se encuentra el Frame Tree BBQ y el show musical donde pueden venir a bailar. Porque les queremos mostrar Discovery Trading Company que es la tienda que consideramos. Oh my God, ya empezó el show. No se les va a perder la tienda cuando vengan. Eso dice, suscríbanse. Para más videos, tips y consejos de los parques. Es una tienda muy grande como tal. Este es uno de los cuartos, ahí hay otro, por ahí hay otro y creo que hay dos o tres más caminando hacia allá. De este lado tenemos una colección de Coach. Muy bonita. Por ejemplo, la mochila de Coach con Disney vale 595 dólares. Uf. Este suetercito, 295 dólares. Yo creo que lo vale por el Mickey gigante que tiene ahí. Me encanta ese Mickey gigante. Y algo que me llama muchísimo mi atención son estos garaches de Coach con Disney que tiene la Mickey. Pero cuestan 110 dólares. Si alguno de ustedes se compra un par, cuando venga, por favor, que no se olvide de mí. What? Mira esta gorra, qué linda está. Esta nueva gorra de los Dapper Dance. De Gerard Maruyama, con diseños de Gerard Maruyama, nuestro artista favorito. Este cuesta 40 dólares. Está preciosa. Y recuerden que en esta tienda tenemos Mobile Checkout, que pueden hacer desde la aplicación My Disney Experience. Es el shopping store que se conoce. Desde la aplicación My Disney Experience escanean el código de barras del producto que quieran comprar y lo pagan. Y listo. Y pueden caminar de la tienda afuera. Al salir de la tienda les van a checar un código QR y con eso ya están. Tenemos un video donde explicamos paso por paso cómo hacerlo en la aplicación My Disney Experience. Por supuesto que también va a estar en la descripción. Entramos en una pequeña colección de Stitch con una cartera y una mini mochila de Launch Fly. La carterita cuesta 50 y la mochila 40. ¡Aso! Pero no está nada aquí. No. Es una o la otra definitivamente. Ah, una o la otra. Ah, ok. Pensé que eran las dos. Está muy chula. Pensé que eran las dos. Mira, la puedes, la puedes llevar así en la manga. Ah, very nice. Y aquí hay como que una cosa para el cabello de Disney, no es Launch Fly. En 15 dólares. Para el cabello, ¿no? Está lindo. Tienes una dona. Say what? Un líder rebelde. Spirit Jersey en 75 dólares. May the Force be with us. Ah. Nice. Es que no les hemos dicho que hoy es 4 de mayo. 4 de mayo, sí. Que es May the Force. May the Force be with you. Un juego de palabras. Ajá, el juego de palabras. Es el día de Star Wars en Estados Unidos. Bueno, más bien para los fans de Star Wars si le dicen. Y me parece que esta es un poco de la mercancía que sacaron en Hollywood Studios tal vez. Para May the Force. Que iba a haber mercancía especial. Entonces, nos la encontramos en Animal Kingdom. ¿Qué anima a decir? Sí. Y me gusta mucho el color, eh. Estamos justo en la entrada de Animal Kingdom. Acabamos de salir de la tienda en la que estábamos. Y del otro lado, hay una tienda muy parecida que se llama Island Mercantile. Hay unas orejitas nuevas que están muy bonitas como para las niñas. Son como de adita. Está también en $29.99. No importa que sea para niñas. Bueno, si dice adulto, bueno. Para que se las quiera poner. Están muy lindas. $29.99 con lo esponjocito y las tritas ahí abajo. Ah, y también las orejas de novia. Me habían preguntado mucho por Instagram. Sobre las orejas de novia. Y este es el modelo actual. También está en $29.99 y se ven así. Algo que llamó mucho mi atención de la colección de Bolt Collection. La colección de la bóveda. Es esta lunch ride. De los globos. Muy bonita. Son colores pastel, ¿no? Como pastel, fluorescentes o una cosa así. No, son como colores vivos, pero en fondo blanco. Ah, ok. Es que yo... Ya saben. Yo veo colores que no son. Cosas que no son. No, son bonitos los colores. ¿Cuánto cuesta? Rosa, naranja, turquesa, verde. $75.00. Cuesta $75.00. Y no estás sola. También hay una speedy jersey que cuesta $75.00. Ah, y tenemos un pop wallet, mira, para el celular. Qué cool. Esto cuesta $30.00. ¿La atracción Flight of Passer tiene una espera de cuánto? $75.00. Queremos saber si en verdad son $75.00. Queremos hacerla ya que estamos aquí. Lo convencí. Es la que consideramos la mejor atracción. Espérate. Yo ya no. Para mí ya no es la mejor atracción de todo Walt Disney World. Para mí es Guardianes de la Galaxia. Si todavía no nos siguen en Instagram, ahí mostramos un poco de cuándo fuimos, por qué fuimos, a los previos de Guardianes de la Galaxia y se ha vuelto mi atracción favorita del mundo mundial, de todo Walt Disney World. Ya necesito subirme una vez más a Flight of Passage para decidir si es Guardianes de la Galaxia o Flight of Passage. Y eso que cuando la hicimos no estaba completa. No vimos el Price Show ni nada de eso. Pero en sí la atracción como tal es maravillosa. Bienvenidos a Pandora y justo en la entrada tenemos de este lado esa cosa rara que está ahí que puedes tocar acariciar. Y había un fotopaseo, ya se van. Ya se van. ¿Había fotopaseos? Estaban tomando fotos, sí. Sí estaban. Los vimos. Y sí, dice 75 minutos. Uh, festiva. La última vez que nos subimos, parce. Uh. ¿Cuándo fue? Ya nos subió, el año pasado. ¿El año pasado? Sí. Entramos a las 4 de la tarde con 10 minutos. 75 minutos serían como 5 o 25 más o menos que estaríamos subiéndonos a la atracción. Vamos a ver si es cierto. Aunque no creo porque la fila está adentro, no está acá afuera. Pero hay que considerar que ahora con el Line in Line la fila regular se hace más lenta. Sí. Eso sí es cierto. Estamos en la primera parte de la fila que ya está adentro del edificio, de la estructura. Y todavía no encontramos fila. No encontramos todavía el fin de la fila. Vamos a ver en dónde vamos a parar. Dale. Nos va a dar una idea de más o menos cuánto tiempo vamos a esperar realmente. ¿Por aquí tal vez? Sí, aquí. ¿Aquí? Ah, bueno, ya llegamos a... Ok. Aquí sí tiene un poquito de sentido. Festivos, estamos en un punto de la fila que... Bueno, yo diría que en la segunda parte de la fila, ya que estás adentro. Y algo que no habíamos notado es que ya hay baños aquí. Cualquiera puede usar. Es el del izquierdo o el de la derecha. Eso es bueno saberlo. Es bueno, sí. No había antes. Qué bueno que los pusieron porque me imagino habían niños o personas ya se... Sí. Se pide popó aquí. ¿Por qué? En la fila de espera. Porque esta es una de las atracciones que más se espera. Sí. En todo Walt Disney World. Entonces, qué bueno que ya hay baños. Nos da mucho gusto. Muy bueno. Llegamos a la parte de la fila donde vemos el avatar. Está durmiendo. No lo molesten, por favor. ¿Sabes qué ya vas a pasar cuando ya estás en esta parte de la derecha? Aquí ya puedes decir, ah, ok, ya. Listo, ya casi. Son las cinco en punto. Perfecto. Listo. 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 Vamos a experimentar una ceremonia que es muy especial para el Navi. Flying en la parte de un Ikron. O como llamamos, un Banshee. Para el Navi, conectando con un Ikron y volando en su parte. En realidad, hicimos los 75 minutos ya bajándonos de la atracción. ¡Festiva! ¿Cuál te gusta más? ¿Guardianas de la Galaxia o Flight of Passage? Flight of Passage para mí sigue siendo la mejor, sigue siendo la mejor. Ninguna me hace sentir como esta. No. Es así, podría decir que Guardianes de la Galaxia es más divertida, sí. Yo creo que tomó el lugar número uno, creo que reemplazó a la Rock and Roller Coaster, pero no reemplaza Flight of Passage para mí. Para mí Flight of Passage sigue siendo la mejor. Es que sí, es maravilloso Flight of Passage. Es demasiado. Sientes que vuelas de verdad. Es demasiado. En el mundo de Pandora. Pero bueno, la mía es Guardianes de la Galaxia y seguramente será aún más con el pre-show cuando regresemos y la veamos completa. Uy, sí, no puedo esperar. Festejando cada día. Éxito todo.